La popular serie animada Rick Morty está de regreso con su sexta temporada, la cual acaba de revelar su fecha de estreno y su tráiler oficial. Conoce todos los detalles aquí en... ¡Miklo! ¡Bienvenido! Rick Morty es una de las series animadas dirigidas a un público adulto más populares de la actualidad, la cual ha sabido mantener el mismo nivel en su narrativa y animación. Y después del increíble final de la quinta temporada con Morty malvado destruyendo la ciudadella, ahora es el turno para más aventuras de Rick y Morty, pues recientemente reveló el tráiler oficial de su sexta temporada, la cual se estrenará este próximo 4 de septiembre. Este nuevo tráiler fue dado a conocer por la cuenta oficial de Rick y Morty en Twitter, y en él volvemos a ver al hombre más inteligente del universo, Rick Sánchez, y su nieto Morty, y al resto de su familia, mientras viven nuevas aventuras, ahora sin la amenaza de Morty malvado. Algo curioso es que en una parte del tráiler volvemos a ver la sala de juegos Rips and Chips, donde Morty, una vez más, está viviendo otra vida de Ron. Entre los nuevos episodios que tendremos, vemos que habrá uno de robots de cocinas, otro de Rick con brazos robóticos al estilo general Griebu, y otro de la nueva nave de Rick, la cual es destruida. El tráiler termina con la fecha de estreno de la sexta temporada de Rick y Morty para este próximo domingo 4 de septiembre por Adolf Swing, y como ya es costumbre, primero se estrenarán unos dos o tres episodios, y luego uno nuevo cada semana. Algo interesante, eso sí, es que a diferencia de temporadas pasadas, donde no sabíamos si el siguiente episodio iba a ser sobre el presente o pasado de Rick Sánchez, y a veces hasta veíamos otros Rick y Morty de otros universos, en esta sexta temporada parece haber una pequeña promesa de continuidad, donde los nuevos episodios partirán del final de la ciudadela, y seguirán hasta donde llegue la historia principal, aunque personalmente dudo que cumplan esa promesa, y terminen con algún giro en el guión. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 4 de septiembre, para ver el estreno de Rick y Morty, temporada 6. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Zorro Youtuber, Emirate Palacios, Yamin Uribe, Kai Justian, y Looney Tooney. Salúdame a mi clip, ¿Crees que tengamos más Cartoon Evoar para otros años más? Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mígling. 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 Gracias por ver el video